A continuación les presentaré los hechos más importantes de hoy martes 30 de noviembre en nuestro clip informativo y saludamos a nuestros televidentes de los municipios de La Paz y San Diego que nos ven a través del canal 2 del cable Operador Digital En un operativo liderado por agentes del CTI de la Fiscalía y Gaula del Ejército Nacional capturaron a 7 funcionarios del INPET que laboran en la Penitenciaría de Altima y Llana Seguridad de Valledupar por presuntos actos de corrupción al interior de dichos centros carcelarios por delitos relacionados con el ingreso de elementos como zincar, bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, armas cortopulsantes, entre otras Los capturados enfrentan el delito de concierto para delinquir agravado Los capturados fueron Wesley Palacios Mena, Henry Rendón Henao, Fabián Ricardo Cangrejo Castillo, Edgar Alejandro Martínez Andrey Alejandro Durán Sánchez, Jaime Alonso Herrera Flores, Henry Fernando Novoa este último capturado en la ciudad de Florencia Atención porque la mañana de hoy martes 30 de noviembre fue enviada a la cárcel judicial de Valledupar Rosa Virginia Laguna Alamilla implicada en el caso de abuso sexual a jóvenes a cargo de la Fundación Fundinat operadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Tres reconocimientos importantes hizo la Asamblea del Cesar en el día de hoy Estoy muy feliz, muy agradecida con cada uno de los diputados y las personas que estuvieron acompañándonos esta mañana Ya hice proceso de inscripción en la Universidad de los Andes En 2021 inicié con la competencia nacional por la cual recibí esta exaltación en Ibagué que campeona en salto largo, única prueba la que realicé La verdad es que más que un reconocimiento para mi persona es un reconocimiento a toda la institucionalidad a la policía nacional, a todos estos policías que madrugan En la institución educativa Milchades Cantillo Costa la administración municipal hizo entrega de baterías sanitarias en el plan de mejoramiento de infraestructura educativa Tenemos 4.300 niños en esta institución dentro de los cuales vamos a tener dos baterías una para varones y otra para niñas Fueron 1.200 millones que hemos venido invirtiendo y por supuesto que aquí lo que se beneficia es la ciudadanía Significa bienestar, significa comodidad, significa respeto por nuestros estudiantes José Mario Rodríguez Barriga del Partido Conservador, Raúl Romero de Cambio Radical y Ricardo Quintero Baute del Centro Democrático fueron escogidos para la mesa directiva de la Asamblea para el periodo 2022 El reto es salir a los municipios, tener el contacto con los líderes, con los concejales, con los alcaldes del departamento del Cesar La Contralora Municipal de Valledupar, Mariflor Terán tras una auditoría realizada en el contrato de prestación de servicios de la recolección de basura que actualmente ejecuta a SEO del Norte evidenció varios hallazgos que generan un detrimento en la capital del Cesar a través de la empresa Endupar Hoy martes, vence la contratación de la empresa que suministra los alimentos a los internos de las diferentes cárceles de Valledupar Así lo aseguró la directora de la cárcel judicial, Enilda Vásquez De PNP Servicios, la empresa que le suministra los alimentos a este sectorial Este es el sectorial 17 donde entra la tramacúa, la cárcel judicial, el ejército, la cárcel del batallón del ejército y la permanente A las instalaciones de la morgue de Codazzi fue enviado el cuerpo de Eduardo Berrío Rodríguez Quien fue hallado sin vida en las estribaciones de la serranía del Pericá Con dos heridas con arma corto pulsante, una en la espalda y otra en la cabeza A juicio, será llevado por la jurisdicción especial para la paz JEP El ex comandante del batallón La Popa de Valledupar, Hernán Mejía Gutiérrez Por los llamados falsos positivos, cuando fungía como jefe de la unidad militar ¡Gracias!